Bueno mi gente aquí estamos con un videito más Esta señora que ustedes ven acá, mi respeto para ella Esta señora siempre la veo por acá, por el barrio donde vive mi mamá Y miren que gran Container, como le podemos llamar, un container o una canasta De verduras, se sube ella la cabeza Es increíble, yo digo como soporta tanto peso esta doña Me admiro a veces, verdad, todo el pesor que ella carga Así que yo siempre he dicho, verdad, que mujeres así son de admirar Son mujeres que luchan por salir adelante Mujeres independientes Y la verdad que mi admiración para personas así Bueno yo creo que la vamos a bendecir De parte de Olga TV Los invito a que se suscriban al canal de Olga TV Es un canal muy bonito De mi paisana y amiga Olga TV En el primer comentario fijado les voy a dejar el link del canal de ella De parte de ella pues recibí un dinero Me envió un dinero para que yo lo reparta, verdad A las personas que yo crea que merecen o que lo necesitan Y yo creo que vamos a bendecir a esta dama Así que vamos a esperar que se desocupe ahí Y la vamos a llamar para darle su bendición No me admiro como usted tiene fuerza para cargar eso No ¿Cuánto pesa eso? Esto pesa como más de 100 libros Yo sé que pesa más de 100 libros No voy a entretenerla mucho porque quiero bendecirla en este día De parte de alguien de Estados Unidos Que es amigo mío Me mandó un dinerito para que yo ayude a las personas que yo creo que necesitan Y que se esfuerzan trabajando Y usted es una de esas Eso que usted vende es suyo o vende para alguien No, este Vendemos, nos dan verduras para ayudarnos nosotros Para que ustedes vendan y después van a pagarla Sí, así es Bueno, no la voy a entretener más La felicito por trabajar fuerte Gracias Y aquí están 200 kexalen Pero no le voy a comprar Pero le vamos a dar 200 kexalen para usted ¿En serio? Sí ¿No lo cree? No Agárralo ¿Sabe por qué no lo cree? Porque nadie le regala nada a casa No, no, no Miren Felicidades Cuídese mucho Y su hijo Sí ¿Cuántos tiene? El año ¿Cuántos hijos tiene? Este, tres ¿Tres? Tres Yo le he visto a usted todos los días por acá Ah, verdad que sí Yo dije, va a llegar el día donde le voy al dinero Ah, sí, va, pues yo me lo vendí Va, pues yo me lo vendí Va, pues cuídese mucho Gracias Hasta pronto Vean eso, mi gente Más de 100 libras pesa eso Aunque ustedes no crean eso Con el tiempo Afecta mucho ¿Verdad? El cuello Pero así es la vida, mi gente Así que seguimos con La próxima persona Que será bendecida De parte de Olga TV Bueno, mi gente Y aquí seguimos con este video Venimos a comprar tortillas Que vamos a ir a A repartir el pollo Con tortillas Las personas que trabajan allá En el basurero de Guadalán Miren qué trabajador están, muchachas Trabajador, ¿verdad? Le teme a las cámaras No, ¿verdad? ¿No le teme a vos? No ¿A qué va? No Bueno, ellas trabajan acá En este local Miren Ellas vienen a trabajar Gana su día Haciendo tortillas Y como este video Ya saben de qué se trata De ayudar a personas Que son luchadoras Trabajadoras Salen a trabajar Para llevar el sustento A sus casas Entonces, ¿qué creen? Ustedes Van a recibir en este día Un regalo ¿Qué les parece? Quiero ver esa cara de felicidad Pues, vamos a ver Vamos a ver Bueno, miren Como tienen ocupadas las manos Yo les voy a dejar A cada una de ustedes Cien que echamos Miren Gracias, señor ¿Te lo pongo aquí? Sí Aquí está el de usted El de la jovencita Está aquí, miren Cien De parte de Olga TV De allá de Estados Unidos ¿Se lo envieron? Gracias, señor Gracias, señor Ah, miren, pues Ustedes les fue re bien Muchas gracias Que Dios la bendiga Por el regalo Vaya, está bien Ella la va a ver ahí La va a ver en el video Ajá, le va a ver en el video Y se van a volver famosas Ustedes aquí en Guelan también Va, pues Aquí seguimos esperando Las tortillas Que encargamos 40 quetzales de tortillas Para ir a Repartir comida Al basurero de Guelan Mira qué lindo Aquí está la plazuela La plazuela Un lugar bonito de Guelan Aquí viene uno A disfrutar en la noche Muy bonito Venga para acá Que usted hoy Va a ser bendecida Así va Ah, ya va a ver, pues Póngala aquí ¿A cómo dice que son? Al 5 y a 3 por 10 Déjame disculpe Que estoy lavando el carro Y tengo basura aquí Deme dos de las grandes Y a 5, ¿va? Ajá Dos Berenjena fresca Así es ¿Usted vende para usted? ¿De usted o le vende a alguien? Bueno, fuera que fuera mío Yo la compro para revenderla Ah, para revenderla Ajá Para revenderla Ajá ¿Todos los días vende? No, cada 8 días Cada 8 días, ¿no? Ajá Aquí están Pero no solamente le voy a comprar 2 berenjenas ¿Qué me voy a comprar? Sino que De parte de una amiga De allá en Estados Unidos Que me mandó un dinero Las personas más humildes Que necesiten, ¿va? Entonces yo veo Quien verdaderamente Tiene necesidad Pero me gusta enfocarme En personas de que Trabajan, ¿verdad? Y que para poder ganar Lo poco que ganan Batallan durante el día Llevando sol Cargando esto, ¿verdad? Que pesa, pesa Entonces ¿Usted fue una de esas Que Dios quiso bendecir hoy? Va, muchas gracias Hoy Que Dios los bendiga Va, pues así Que le deseo un buen día Y vaya con Dios Bye, bye Cuídese mucho Vaya, gracias Va, pues, adiós Muchas gracias Va, pues, que le vaya bien Adiós Te encanta que te enfoques Me encanta Que me graben Ajá Me enfoques Y le das temor Como digo Como digo Bueno, mi gente Aquí vamos rumbo Miren A dejarle la Una cama A don Rodrigo Que le vamos a entregar Su cuartito hoy Y su cocina Pero aquí vemos Una familia Muy necesitada Que andan buscando leña Vean Y de parte de Olga TV Vamos a entregar 200 cristales Véngase Síganme Bueno, síganme Síganme Vámonos Pues Vamos a seguir A don Yo soy Willy A ver Hasta donde Me lleva Caminando Hasta Un niño También Buscando leña Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Están no leña? Nene Qué bueno Hola ¿Qué es la leña? Mira, buena, mira Ajá Leña roja ¿Cómo está? ¿Usted la echó? ¿Usted la echó? ¿Usted la echó o no? Ni moda Sí, le hay a dos lados Ya se echivió la muchacha ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nosotros paramos ahí Porque queríamos Miren 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 Queremos bendecir la vida De ustedes Entonces vamos para allá De parte de una amiga Que yo tengo allá En Estados Unidos Que me mandó un dinero Para que yo le regale A la persona Que yo crea Que están necesitadas Entonces Cuando un día Vamos por ahí Pues yo paré Y le digo Pues vamos a bendecir La vida de ella ¿Le gustaría recibir mi ayuda? No No No, ¿verdad? Yo creo que no A mí cuando me dicen Te gustaría que te ayudara Yo brinco de alegría ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? No ¿No? Mi con las tripas de fuera Me van a poner nerviosa ¿Es su hija? Sí Entonces de parte de Olga Muchas gracias Le vamos a hacer entrega Mire A esta familia De 200 quetzales Para que compren su Su cena Gracias Le van a comer pollito Le van a comer pollito Le van a comer pollito Dele las gracias ahí A ella la va a ver Muchas gracias Y yo hasta la bendiga Que él la mandó Y que trabaje más Para mandar más Para que más Ya vio a Olga Tiene que trabajar más Para que más de más Va pues Gracias Va pues Hasta ahora Volte a ver Hasta ahora Quiero dar las gracias A mi amiga Y paisana Olga TV Por este Lindo regalo Verdad Que le ha hecho A estas personas La verdad La verdad Que cuando nosotros Caminamos acá Por las calles En Guaranzacapa O en sus aldeas Nos damos cuenta La gran necesidad Que hay Verdad Y vemos En los videos Usted puede ver Que la mayoría De personas Son personas Que andan Buscando leña Algunos de ellos Algunos de ellos Buscan leña Van a buscar leña Para poder venderla Y así poder comprar algo Para comer Esa es la situación Que se vive acá En Guatemala Yo creo que En muchos países Verdad Y estoy agradecido Verdad Con Olga TV Verdad Por haberse despojado De ese dinero Para poder Ayudar A estas personas Que verdaderamente Lo necesitan Así que muchas gracias Olga Y a todas las personas Que vieron este video Yo los invito A que vayan Se suscriban Al canal De Olga TV Que también a ella Le gusta hacer Obras benéficas Le gusta ayudar A los más necesitados Usted puede ver El contenido de ella Tiene un contenido Muy bonito Verdad Tiene un contenido Variable Verdad Pero si le gusta Ayudar En lo que concierne A mi Me ha ayudado Bastante Verdad Para que yo pueda Ayudar a las personas De bajos recursos Acá en Guatemala Así que En el primer comentario Abajo Yo les voy a dejar El link Del canal De ella Para que usted vaya Y se suscriba Y la apoyemos Apoyémosla En su canal Para que así Ella verdad Pueda seguir También ayudando A muchas personas Más que La necesitan Así que Bendiciones para todos Hasta el próximo video